Mañanita tempranera, la de luz, rayos de sol, la de la niebla ligera, la de cielo de arreglón. La que lleva entre sus brisas dulce murmurios de amor, la que me trae tú, sonrisas impregnadas de pasión. Mañanita tempranera, la de luz, rayos de sol, la de la niebla ligera, la de cielo de arreglón. La que lleva entre sus brisas dulce murmurios de amor, la que me trae tú, sonrisas impregnadas de pasión. Que se atome mil delidas, tan linda, suave y los ganas. Oh, su alegre pensandita va a contemplar la mañana. Y que suelen militares, la suave y dulce canación. Con tanto veloz, que llevo en el corazón. Mañanita tempranera, la de luz, rayos de sol, la de luz, rayos de sol, la de luz, rayos de sol, la de luz, rayos de sol. La de luz, rayos de sol, la de luz, rayos de sol. Gracias por ver el video.